Gastón Qué lindo verte otra vez Muchas gracias Con tu dulzura cantando Con tu sensibilidad impresionante Con esas lágrimas que me quedaron de la vez anterior Fue muy emotivo todo Además cantaste un tema de Rata Blanca Y lo tenés a Adrián Bailari ahí Hiciste Mujer Amante la otra vez, ¿no? Sí, claro Cantáselo un poquito acá ¿Cómo era? Cantáselo un poquito ya que lo tenés acá Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Sea Una verdad Que en tu alma hoy Hace el ritual Te va de al mundo Donde Pueda soñar Quiero saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar Voy a buscar Una señal Una canción Bien ahí Gracias Adri, querido Qué capo Qué capo ¿Cómo lo has visto acá el amigo? Espectacular Me encanta Me gusta la actitud Me gusta el color de voz Es un tema difícil Sí Seguir viviendo sin tu amor El flaco Es icónico Es icónico La verdad es que Seguí Seguí porque Vas bien Vas con todo para adelante Me gusta tu simpleza Me gusta tu simpleza Y lo fácil que lo haces Eso es importantísimo Gracias Muchas gracias Puma, querido Wow, aquí Yo estoy altamente sorprendido De las voces que hay aquí Me impresiona Y el registro de él Es rockero Pero 100% Tiene graves Tiene medios Tiene altos Súper agudos Y tienes todo, hermano Yo no sé si es el tatuaje Si es la cerveza Pero te sale la voz Impresionante Mira, para mí Hermano querido Con tu background Tu historial Tu vida Tu honestidad Tu transparencia Tu sinceridad Tu familia Todo tú Compones algo Un argumento muy valioso Y menos mal Que uno no conoce El background de la gente Cuando se para ahí Y lo juega Simplemente por lo que ve Y yo lo que veo Es un artista en potencia Y un cantante en potencia Del 1 al 10 12 Vamos Muchas gracias Puma Sigo trabajando En la fábrica entonces ¿Con quién has venido hoy? ¿Quién te acompañó? Y hoy está Casi todo el plantel De mis 6 hermanos Han venido los hermanos Muy bien El 85% Algunas cuñadas Mis amigos Mis sobrinas ¿Se han llevado bien Siempre con todos los hermanos? Sí, sí, sí Yo soy el más chiquito Así que El más chiquito Sí Bueno Me alegro Me alegro que hayan venido Todos los hermanos acá ¿Vaiano para cerrar? Sí Hola Gastón ¿Cómo estás? Bien Yo quiero resaltar algo Que no lo estamos diciendo Y es que el show Debe seguir A pesar De los errores A pesar Del cambio de letra A pesar de que uno Se olvida una letra Y la improvisa Él siguió Él no paró Él se quedó ahí Entonces quiero destacar Esa parte ¿No? Que el show debe seguir A pesar de lo que fuere Y te la bancaste Te bancaste tus lágrimas Tus angustias Tus ansiedades Te bancaste todo Es difícil estar acá Estamos de acuerdo Pero Eso es lo que quiero destacar De vos Que a pesar de todo Tenías el tsunami De frente A pesar de todo eso Vos te quedaste plantado ahí Y seguiste con la canción Así que por eso ¡Oh, oh! Y para vos Bueno Vamos a ver Si le ha alcanzado Al amigo Gastón Bellino Para llegar a los 82 De Luciano Habrá llegado No para entrar Hoy Atención Una persona Pasa directamente Una cantante La primera O el primero Que quede en el podio Y los otros dos Van a hacer el sing-off El duelo Vamos a ver Si Gastón llega Por lo menos A los 82 puntos El puntaje de Canta Conmigo Ahora para él Es 70 puntos 70 puntos Gracias Gracias igual Gastón Lindo conocerte Además como persona Un gran cantante Y un gran tipo Me parece Muchas gracias Y ojalá puedas ver Rápidamente a tus hijos Gracias maestro Gracias